hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 19 de final fantasy 9 este tema pues en el capítulo anterior hicimos el tema de treno conseguimos cosas en la subasta aunque me faltan cosas por pillar pero bueno tengo dinero así que ya volveremos y lo que tenemos que hacer ahora después de haber visto ha sido entera y tal es ir a ver el tema de de seguir la historia delante vale entonces tenemos que ir primero que nada a esto lo diría aquí a la posada eso no soy la palabra y aquí deberíamos de poder seguir la historia entramos y a ver qué tal tenemos que hacer que vuelva a subir el puente a la espera que acabo de ver que por lo visto hay un cofre por ahí que no sé si he cogido entonces cuando estés listo dirígete a la taberna ahora sí que sí que me faltaba coger este cofre siempre llanamente ya tenemos que ir a la taberna a hablar con el señor con el que está ahí para que estaba baku y marcos no están los dos a marcos está abajo lo veis y vamos allá seguimos la historia gente estamos listos para ir a buscar la aguja de platino que bien ahora podremos salvar a plan entonces cuando partimos verás a todo el cofre vendrás a toda costa no es cierto todo listo si vamos en marcha entonces princesa princesa esperar abajo espera el jefe te refieres a vuestro jefe es el único al que llamamos así princesa esperar no te fío de esos sujetos y no os quiero imaginar robando si se llega a enterar la reina pues nada vamos a enterar que se te diga no te importa entrar a robar en una casa ajena debo vigilaros para que no os llevéis cosas de más vamos entonces alto este soldado también viene me ocuparé de que no arrastreis a la princesa por la senda del mar como gustes tío vaya apnegación pero dime te has preguntado alguna vez que quiere hacer de verdad me tomas por idiota por supuesto quiero llevar a la princesa alejandría pensaba que estando con jitán aprenderías algo pero lo único que sabes es obedecer órdenes esto es lo bonito de este juego que vais a ver como steiner pues eso ya lo dije al principio de tener una mentalidad cuadriculada de sólo vez córdene a luego decir tío en verdad las órdenes no son tan importantes como parecen vamos ya steiner no tan malo como lo ha pasado en burmecia señor no tan mal excepto por el olor a rata y esa horrible vaca gorda vaca gorda spray no la reina esta gentuza quiere esa gentuza hiere mi sensibilidad es tan estética cuáles son sus planes iré a cazar ratas aunque querría quedarme un poco más en la hermosa treno para quitarme el olor partirá para creer entonces se prepara lo que sabe ya lo que ya sabes de inmediato señor a propósito has visto que visitante tan mona hemos tenido hoy alguna dama que ha agradado al señor y tanto que me ha agradado la vecilla que estaba persiguiendo ha venido a meterse sola en mi jaula se refiere a un mes encontrarte aquí quien lo hubiera dicho me haces creer en el destino niña pero aún no es hora de que descanses tus alas no está aquí tu nido sino en casa de tu madre allí sabré cómo recibirte qué malo te cuja qué malo te que malo te que malo te ala a ver qué diantres hago yo aquí mezclado con una banda de delincuentes está pensando steiner no no debo preguntar al de 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 steiner la misión de este soldado es proteger a la princesa y llevarla a alexandria sé que la reina nunca haría nada inhumano sin duda tendrá sus razones para actuar como lo hace que sólo se obedece órdenes no en absoluto sólo soy consciente del papel que me toca cumplir porque de prestar atención a las palabras de un ladrón todo lo que debo hacer es proteger a la princesa y alexandria jamás volveré a ver a ese sujeto ese que tiene la culpa de todo pero esto la culpa es de hitam por tratarme como una niña piensa ahora estamos con lo que está pensando garner a cambiar un poco la voz la culpa es de hitam por tratarme como una niña por eso he terminado aquí buscando la aguja de platino pero será esa la única razón que le ayudará blanco porque él me ayuda a mí si ayudará a alguien que te ha ayudado es lo más natural del mundo pero nunca había pensado en ello hay que hablar con su tema no vamos a conocer ahora un personaje importante estás seguro de que aquí hay una aguja de platino cállate y busca estamos en la referencia por febrería por si no no lo reconoce tiene alguien este es el personaje importante lo decía cielo es una noche de luna roja ideal para observar y me he quedado sin tinta para el registro donde está que hacemos espera princesa no 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 puedo creerlo es un placer veros de nuevo profesor toto princesa garnet mi pequeña princesa profesor toto quien es este tío el profesor toto tenía su cargo a la educación de la princesa es un gran edudito ese tono militar es inconfundible steiner baje la voz que despertará la gente de la tienda que os trae por este lugar princesa es una rica historia pero buscamos la aguja de platino no hemos venido a robar por codicia nos mueve razones de fuerza mayor hay alguien ahí escapada ahora después os entregaré la aguja de platino al final de la senda a la izquierda de la entrada de la ciudad hay una torre ahí es donde vivo dejaré la puerta abierta para vosotros hasta luego hagamos caso hagamos como dice el profesor profesor toto gracias y hasta luego profesor toto era usted si sucede que se me ha acabado la tinta tenga cuidado si falta algo de la tienda me regañarán a mí mi pequeña princesa entonces ese popo popo nos dará la aguja de platino toto así es todo ton ton o como se llame acaso crees que tanta luz necesita su caridad que más da pero habrá que seguir seguir cuidando de la princesa porque jefe sin la princesa crees que te daría la aguja de platino así que tendrás que ir a casa de ese titi a buscar la aguja de platino princesa y de toto y del otro no me lo tienes que ordenar pero antes descansa un poco ese pipi todo todo si el otro necesitará tiempo para preparar el botín vale habla con él tras unas escenas vamos ahora sí que sí a la casa del profesor toto donde cogimos el cofre al principio pues ahí aquí básicamente y está en la casa del profesor todo mal estamos por aquí y nos vamos para el pasaje de gargan chico es un sitio bastante de jodido menos que sea fácil ahí va todo es el profesor hola profesor mi pequeña princesa es un honor recibir ese mi humilde morada vivís aquí tras dejar a la exandría busqué a quien financiera mis investigaciones viajando y viajando llegué a treno princesa ya sois toda una señorita me alegra tanto volver a veros profesor todo cuanto tiempo sin verle a steiner usted también estaba en la tienda así mal no recuerdo he cometido un acto imperdonable por a un soldado serio como siempre sus razones tendría para hacerlo a propósito en ese cofre está la aguja de platino que buscáis con permiso entonces la aguja de platino maleducado no sabes dar las gracias calma steiner no importa habla con él y te la luna te habla con este hombre para que me pues vayamos al pasaje de gargan desde aquí como esto con esto podré salvar al compadre que hombre que que habré hecho para juntarme con estos pillos sin educación profesor todo es un globo de galla si es un modelo del planeta en que vivimos recuerdo vuestras enseñanzas que ahora y que alegría princesa hay dos palabras para que aparecen a menudo en los manuscritos de más de 500 años de antigüedad una es gema la otra invocadores pero ninguno de los dos se encuentra en documentos más recientes según estudios del arqueólogo frederick art la gema es el colgante que se entrega a los herederos del trono de alejandría sin embargo era una joya mucho más grande que ese colgante también hay estudios fascinantes sobre la relación entre los espíritus de invocación de las piedras profesor tata no llegan de pequeñeja chiquitica ella la princesa y estabais leyendo otro de esos libros difíciles a los libros que hay aquí ya los he leído casi todos pero estar rodeado de libros antiguos me ayuda a pensar más claramente así pues yo creo que los libros difíciles son un rollo princesa cuidad vuestros vocabularios debéis hablar con el refinamiento propio de vuestro linaje vale veamos hay un libro que sí he tenido el placer de leer con gran interés como se llamaba ayudadme a recordar o caballero quiero ser tu canario en la obra de lord evon si eche sin duda y gracias por vuestra atenta ayuda y gracias por esta atenta ayuda que tal ahora suena más refinada hay princesa un profesor tata que es esto es un globo de galla representa el planeta donde vivimos así que vivimos dentro de un castillo todo redondo exagerado no vivimos dentro sino fuera y un momento la teoría de que los planetas encierran energía vital puede ser una pista para descifrar la relación entre las piedras y las invocadores por lo tanto y teniendo en cuenta diversos factores o princesa os ruego que me disculpes ha sido un momento ha sido uno de mis ataques no hay nada aprovechado decirme dónde está mi habitación en un globo como éste no aparece tan detallado no parece tanto detallado y el castillo veamos aquí está y el castillo han pasado ocho años desde entonces qué rápido pasa el tiempo verdad yo sigo igual con mis libros y mis estudios de dudosa utilidad y este globo de galla es muy antiguo y está roto pero tiene un en su encanto y decidí usarlo para hacer mi observatorio gastronómico contemplar el firmamento desde dentro de galla tiene su poesía no os parece supongo que sí mi pequeña princesa no os preguntaré qué ha pasado pero recordad que este viejo achocoso será siempre vuestro aliado si estáis en apuros trataré de ayudaros en cualquier en cuanto pueda un profesor gracias de modo que la reina ha llegado a tal extremo princesa hay una manera de llegar a alexandría aunque algo arriesgada como profesor he reparado y mantenido un antiguo mecanismo para emergencias como ésta está por aquí no podremos regresar alexandría voy con nosotros para qué diantres desde la escandría podré llegar a donde está mi compadre proletificado vale iremos juntos de acuerdo steiner hay que curar a plan y también a mi madre ahora vamos preparados bien que abajo suele haber monstruos cuando estéis equipada bajar por esta escalera estamos equipados así que vamos a esta parte ya digo es complicada voy a pasar la página de la guía pasaje de gargan como podéis ver este es el pasaje de gargan un antiguo medio de transporte en entre alexandría y treno porque está bajo la tierra perdón bajo la torre el pasaje ya existía cuando aún no había barcos voladores en alexandría no es que lo hayan construido bajo la torre han levantado la torre encima de él pero parece tan nuevo le hablé de este lugar al señor bishop y le aconseje que lo reparará pero desde entonces no se ha usado ni una sola vez primero hay que hacer un cambio de vías para que entre el gargan donde estaba la cadena de cambio no entiendo mucho de lo que dice pero debemos buscar una esa cadena no es así vamos princesa y puedo guardar partida claro no sé dónde estaba la cadena de cadena de cadena de cambio voy a guardar partida primero no ocurre alguna carta para ti o tienes alguna nada vale pues guardemos quiere guardar aquí viene voz y todo vamos a guardar todo vamos a guardar aquí en medio a ver a ver Nada más bajar Por la escalerilla Nos dice aquí la guía Que no podremos regresar a treno O sea que acabo de bajar y ya no hay vuelta atrás Ah no, corrijo Que podremos regresar a treno cuando queramos Y subimos por la escalera No que no podemos, que si podemos En cualquier caso, ahí mismo En el pasaje hay un Moguri Guarda la partida, ve primero por la izquierda Para mover la palanca Y abrir dos cofres Meto de cadena Y cola de fénix Tocamos la palanca A Jare Listo Ahora regresa a la sala central Y ve por la derecha Derecha Primero ve hacia arriba para tirar De la palanca que cuelga del Techo, que palanca Ah, eso Ah, aquí está Por aquí haremos entrar al Gargan ¿Hacer entrar a quién? Esta estación de treno Es como una gran Rotonda Tirando de esa cadena Se puede dejar Al Gargan girando Indefinidamente en la rotonda Gargan ¿Rotonda? No entiendo nada de nada Si os lo explico se hará muy tarde Tirad de esa cadena por favor Vale Bien Bueno, esto es el Gargan Lo que viene por ahí Es una especie como de insecto Que cuelga algo Y donde podemos subirnos Y nos lleva a un sitio ¿Qué es eso? Justo a tiempo Es el Gargan Un insecto gigantesco Que se utiliza como transporte Lo que acabo de decir Ahora hay que detener el Gargano Vale Regresa a la entrada De esta parte Y vea por la izquierda Pero antes vamos a guardar partida Si, vamos a guardar Porque es que da bien un boss Vale Entonces vamos a guardar No vaya a ser que nos reviente Le podemos robar Manilla de hueso Y tenedor de mitrilo Creo que tengo las dos cosas Pero bueno Manilla de hueso Me suena que lo tengo Lo que no sé si tengo Es el tenedor de mitrilo Manilla de hueso Tengo El tenedor de mitrilo Tenedor de aguja De mitrilo no veo Vamos a ordenar Lo mismo así Me es más fácil localizar las armas Sabes que se ponen todas juntas Las que son del mismo tipo Vale No tenemos el tenedor de mitrilo A no ser que lo tenga equipado Kina Que no lo sé Pues habrá que robarlo Por si caso Vale Vamos por aquí Y pulsamos este botoncito Ah, ahí está Hay que tirar de eso Para detener el Gargano ¿Cómo se detiene a un bicho? Pues con comida Ahora deprisa Cuando termine de comer Saldrá corriendo de nuevo ¿No seguirá dando vueltas y vueltas? No os preocupéis Yo haré el cambio Para sacarlo de la rotonda No, el profesor se queda aquí Steiner Cuide bien de la princesa La protegeré con mi vida La princesa aún es joven Y los peligros del camino Son muchos Steiner Que un juicio recto Guíe sus acciones Soy un simple soldado No me cabe Tomar decisiones Steiner ¿Acaso no ve que De esa forma Está decidiendo No hacer nada? Lo tendré en cuenta Profesor Ya es como Como le está diciendo Oye Que las órdenes No lo son todo No piensa por ti mismo Que es mejor En cada momento Se le está dejando caer A Steiner Yo os he dicho Que Steiner Va poco a poco Voliendo a la mente No deja de ser tan cuadricular Es la evolución Del personaje En este juego Mola un montón Porque ya al final Cuando veáis por el final Del juego Veréis que Steiner Cambia por completo Bueno princesa Espero que Veros pronto Adiós profesor Debo apresurarme Ahora tiro de aquí Espérate voy a leer un momento Porque estoy viendo aquí Y si a mitad del viaje En el carruaje Seréis atacados Por el jefazo Larvalida Se llama Este combate No te debería resultar Demasiado complicado Tiene 2300 de vida La clave está Atacar solo con Steiner y Marcus Este incluso Podría dedicarse A robarle objetos Al jefazo Con lo que voy a hacer Y reservar a Daga Para curar La vida de los compañeros O de ella Así como curar También el veneno Menos mal que Te hemos puesto Antiveneno Así que no me voy a envenenar Bueno Marco Eso a lo mejor Ceseis envenenar Ten en cuenta Que cuando le quites Toda la vida No lo habrás Derrotado De la No habrás derrotado De la larvalida En lugar de eso Escaparaba Vale O sea que Cuidado Vale Hay que robarle El tenedor Es que el tenedor De mi trilo No sé si lo tenemos Tío no me acuerdo Si se lo llegamos A pillar a Kina Habrá que robar Venga O sea el combate Va a ser largo Depende de lo que tarden Robar Y como tarde Igual que la otra vez Estamos aquí esta mañana Buena suerte Mi pequeña princesa Parece que avanzamos Vamos camino de Alexandria Ya no se ve El lugar Donde subimos Tardaremos mucho Nunca hubiera imaginado Que volvería En tal artefacto El profesor Toto Sigue tan excéntrico Como siempre ¿Qué le pasará? Parece asustado ¿Eh? ¡Princesa! Ese es el vos ¿Es culpa De esa cosa? Vamos allá Bueno Por cierto Porque no he dicho Que ya me encuentro mejor He estado mal De esa vez Con la gripe Estoy ya bastante mejor Estoy recuperando del todo Tampoco quiero esforzar mucho Así que hoy seguramente Tendréis solos este capítulo ¿Vale? Pero ya mañana Yo creo que ya mañana Podremos volver Al ritmo normal del canal ¿Vale? A dos capítulos por día Como siempre Vamos Una hostia El controliquito 380 Bueno No está mal Vamos a robarle Ese tonedor De mi triplo Que me queda Si es que podemos Ya está O vamos a matarlo ¿Puedo hacerte Un ataque De estos guapos? A ver Que cienso de negro Podemos quitar La dureza Bueno Quitarle la coraza Y así hacemos más daño Todavía Ahora Cada golpe Le hará más daño Beso del demonio Ahí Has fallado Ya lo podemos matar Ya tenemos el tenedor Vamos a robar súper rápido Esta vez Vamos a Tú no tenías Ninguna magia De ataque todavía ¿No? Tienes multis Coraza Curo veneno Curo piedra No Niebla No Dale Steiner Mátalo Tío 680 Genial Ay que malote Vamos a curar Vamos a curar a todos Yo no sé Para hacer algo Solo tenemos que matarlo Ya hemos ganado Ya tenemos lo que quería Así que Por un La otra vez Tardó la vida en robar Y esta vez Habéis visto ¿No? Con los códigos de la probabilidad ¿No? Que hay veces Que tarda la puta vida Y otras veces Del tirón Las dos primeras veces Que he dado a robar Ha robado los dos objetos Tío Es cómodo Tío De verdad Con lo que tardaste La otra vez Macho Toma hostia Ala mira La carneta me le quita bastante Hombre Te ves que le hemos quitado La defensa Mira como se va Hemos ganado Chicos Se acabó la batalla Hemos robado A dos cosas Bien Hemos llegado Parece que el Gargan Está cansado No sabía que hubiera Un lugar así En Alexandria ¿Dónde estamos? No lo sé Pero vamos Ah Aquí está la trampa De Epifate Y de Tommy De verdad Estamos en Alexandria Pues Supongo que sí ¿Y dónde Estará la salida? Déjame ver Por aquí Deprisa Princesa Un momento Steiner Conozco Este lugar El profesor Toto me había hablado De él Lo construyó Un antiguo Rey de Alexandria Como protección Contra invasores El profesor Me enseñó también Otras cosas Por ejemplo Que Princesa Puedo seguir Puedo sugeriros Que nos Habléis de eso Más tarde Este lugar tan húmedo No es bueno Para vuestra salud Precisamente Ella quiere avisarte De que aquí Te pueden encerrar ¿Vale? Eso es Vamos rápido A curar a mi compadre Sí Debemos ayudarle pronto Y es lo que va a pasar Ahora que va a caer En la trampa Vamos Steiner ¿Veis? ¿Qué has hecho tú Nante? Yo no he hecho nada ¿Por qué no tomas conmigo? No trates de engañarme ¿Por qué no me crees? Mira Por tu culpa Hemos quedado encerrados A ver También le digo una cosa Se puede escalar O sea ¿Sabes? O sea Mirad la ¿No? Se puede escalar El muro fácilmente O sea Yo creo que cualquier persona Que esté bien De las articulaciones Yo creo que puede escalar Eso perfectamente No tiene mucha complicación Escalar esa valla Pero bueno ¡Aaah! ¡Los hemos pillado! Pifate ¿Qué es el corno que es? Pifate ¡Tonson! Soy Steiner Comandante del batallón Pluto Estoy de vuelta ¡Sacadnos de aquí ya mismo! Eso sí que no Pifate Ahí os quedaréis Pafate Tom Son He vuelto a Alexandria Para hablar con mi madre Basta de travesuras Y dejadme verla Quieras o no quieras A la reina la verás Pifate Fue la misma reina Brahe Quien nos ordenó a otra parte ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? El otro ahí Perdona ¿Qué pasa? Ah Se ha quedado ahí Medio pillado Vale Ahora volvemos al grupo de Gitán ¿Vale? A Cleira Bueno Vamos rumbo a Cleira Puedes levantarte Freyja Os recuerdo que aquí No me tienen una paliza Y acabamos todos reventados En el suelo Por suerte no nos mataron Sí No es nada Con cuidado Vivi Vivi ¿Cómo estás? Bien A propósito Esos sujetos Decían que irían a Cleira Vamos tras ellos Tendríais Que atarme Para que no fuera Sabía que diríais eso Tú también vienes Vivi Si voy a Cleira ¿Podré saber quiénes son Los magos negros? Pues claro Si vamos tras Brana Y Kuha Sin duda Nos enteraremos de eso Entonces iré Cleira Suena al lugar Con cosas ricas Ñaña Oye ¿Y Daga? ¿Daga? ¿Acaso crees que me olvidaría de ella? No está en Bulmecia Pero sé que la encontraremos Muy pronto en algún otro sitio Venga En marcha Todavía queda ¿Eh? Para que se unan O sea Tenemos que hacer todo el tema de Cleira Y luego tenemos que ir al castillo otra vez De Alejandría Y allí se une el grupo entero Dicen que está en el desierto Al oeste de Bulmecia Pero no sé si podremos atravesar la tormenta No te preocupes Ya veremos qué hacer sobre la marcha Daga ¿Dónde te has ido? Piensa Jitán Lo han dejado directamente fuera Vamos a ver si podemos equipar cosas Pues claro Es que ahora lo que he equipado a los otros A ver No tenemos nada en armas para este hombre Encuento a gorros Mira, tenemos la bandana Que le da a comehombres y antisueño Por el tiro No No Blazal de hueso no le enseña nada Pero se voy a poner Pongo tres El peto Mira, tenemos matademonios Del tirón Y en cuanto a esto Cosas tiene que haber seguro Tenemos aquí autoespejo Y causar miopía Autopoción Vale, voy a ponerle esto De momento Te han puesto un montón de cosas allí Y tan para que aprenda A ver que podemos hacer con este hombre Este tenía de arenaje Tiene que aprender todavía Con el del bastón de roble Bala de fuego Pero más morfeo Hielo más freno Y electro más tóxicos Podéis ver El bastón de roble es mejor Que estas tres ¿Vale? Porque este arma No lo conseguimos en un En un cofre esto del chocodo Y ya veis que es mejor Que las tres otras El problema es que Tengo que aprender Las tres magias Así que Vamos a terminar De aprender el doble aje Primero Y luego ya le pongo el otro Argoncorros La bandana Antisueño Vale, pero antes de ponérselo Te voy a poner La manilla de hueso Nada nuevo por aquí Y aquí Nada No aprendes nada de esto Mira, coraza y libra A lo mejor lo hubiera Muy bien agarnet ¿Sabes? Aunque creo que ya las Tiene aprendidas ¿No? Bueno, pero que sí Ahora vamos a mirar a este Jamarina Mira, tenemos Lanza de mitrilo Que es la que tenemos puesta Nada en cascos En guantes Nada Y coraza Tampoco Mira, piedra lunar Aprende a matar bestias Autopoción Habilidad arriba Ojo Habilidad arriba, gente Esto es lo que os decía ¿Veis? Está nivel arriba Y habilidad arriba Lo que hace que aprenda Las habilidades más rápido Vamos a aprenderle esto Lo primero Solo tú tienes pinza Porque es para los femeninos ¿No? Claro Para las mujeres Necesito el objeto igual Pero que sea para los hombres ¿Vale? Que te enseña lo mismo Lo de habilidad arriba En este caso Esto solo sería Para este personaje Y para Garnet En teoría Y para Eiko Son los tres personajes Femeninos Bueno, no Este también es femenino Este también le viene seguro A ver Ah, no, no No le viene A este no le cuenta Tampoco Parece que tampoco Vale para No sé Vale, pues le voy a aprender Ya que solo se lo puede poner Este personaje Se le va a enseñar A él Primero que nada Esto está rotísimo Vais a verlo ahora Está muy roto Lo malo es que solo puede aprender esto Y esto de momento Y bueno Hay alguna cosilla por aquí No más Esto Pero bueno Para cuando tengamos Más habilidades que ponerle La prenderá rápida A ver Tenemos el tenedor de aguja Y el tenedor de metidos Mejor afirmos Mira, menos mal que lo robé Es mucho mejor Fantástico Algo aquí nuevo Antisueño de la bandana Vale Anillo de hueso No aprendé nada Pero se voy a poner La túnica de mago La bufanda amarilla Autopoción Que la está aprendiendo ya Por ahí de otra cosa ¿No? De esto No voy a ponerle nada Tenemos antisueño Para este tío Pero luego tenemos también El antisueño Para quien más era Para este hombre Y creo que para Vivi también ¿No? Sí Vale Se lo vamos a aprender Primero a Vivi Porque como me lo duerman Y da que hacer magias Estamos jodidos Así que vamos a ponerlo A enseñarle esto a él Y luego se lo ponemos aquí Naval Sí Y ahora vamos a ir aquí Y vamos a ir a esta Y vamos a activarle Del tirón habilidad arriba Para que aprenda más rápido Las habilidades Antisueño Para que no te duerman Importante Y a ti No te puedo activar nada ¿No? Así que Tiene antisueño Y come hombre Están Bueno De momento Está bien así Y a ti No te puedo hacer nada ¿No? En teoría Bueno Bueno Más 10% Molaría Hombre De 106 a 117 Bueno Algo es algo Pero puedo hacer las magias ¿Sabéis de comer a los bichos? Las magias de este personaje Están rotísimas Y ya estaríamos Creo Vale Pues nada Vamos a guardar partida Ya tenemos que ir a creer A que estáis al lado Estáis enfrentados A ver Dame un segundo Que cambio A la guía Vale Tengo que ir a Giselle ¿Cuánto hayamos de capítulo ya por cierto? 36 minutos Vale Vamos a ir a Cleira Que hay un Moguri ahí En la entrada de Cleira Prácticamente Y lo voy a dejar allí Vale A ver Cleira está todo recto Para Para allá Para donde estoy mirando Para allá Vaya pobres Enemigos Dos además Vale Toma Hostia Mátalo Ah muy bien Gracias por fallar Me han hecho fallar el juego queriendo Para que me meta el cabrón En el electro Asco juego Este se pone corazo Cada vez que le ataca O sea Y se murió Me han dado dos pH Como podéis ver ¿No? Lo veis ¿No? Pues como le he puesto Freyja La habilidad arriba Vais a ver ahora Que freyja Habilidad arriba ¿Veis? Cuatro Y me han dado dos Y estaba cero ¿Entendéis lo que es la habilidad arriba? Te dan el doble de puntos Entonces si consigues 10 Te dan 20 Si consigues 30 Te dan 60 ¿Entendéis? Por eso se da hostia esta habilidad Con eso aprendes las habilidades Muchísimo más rápido ¿Vale? Así que cuanto antes las consigueis Mejor Y me he dejado en la En treno Creo que en la subasta de treno Me he dejado el otro objeto Que también te enseña habilidad arriba Para el resto de personajes Creo No me ha dado mucho caso Pero me parece que sí Ah bueno Ya iremos Mátalo Gracias Que bien eh De vuelta con las personas que subiditos Que tengo estos cuatro bastante A nivel 25 Hombre Comprado con los otros ¿Sabes? Esta gente Es un gusto ir con ellos ahora Dinero Necesito ahorrar 120.000 Vale Entramos aquí Que pone Cleira ¿Veis? Tronco de Cleira Y aquí es donde sigue la historia Apenas se oye el murmullo de la arena ¡Qué diantre! Avancemos ahora Tenéis razón Movos Cuanto antes vayamos Antes comeremos Ñam Bueno Esto es Cleira Como estáis viendo Es un árbol gigante Tenemos que subir arriba Que es donde viven Los Los Bueno Los que son como Freyja ¿No? Los hombres ratas estos Y ese es el objetivo Bien Bueno Avanza por el único camino disponible Hasta toparte con una puerta cerrada La cual podrás abrir Accionando a la palanca de la derecha Vale Esta puerta está cerrada No se abre Pero vamos aquí Lo barro la palanca Y se abre Ya está Aparte de ir abriendo los cofres que te encuentres Pon aquí Avanza por el único camino disponible hasta el fondo Hasta que vea Hasta que al fondo veas un agujero Un árbol en el que tienes que meter la mano Para hacer caer la arena Va Con la fénix No podemos hacer nada por aquí Bastón de hielo Ya lo tengo Vale Pelea No creo que este tío Se pueda comer Pero bueno Podemos intentarlo A ver si no lo matas Intento comérmelo Dale gitán, dale ¿Embullir? Ah no Ha muerto O no Se ha caído ¿Ha muerto o no ha muerto? No No parece comestible Vale, pues nada Hostia, chicos Hay que darle al núcleo Es verdad Mierda, me he equivocado Hay que darle al núcleo Fuck No pasa nada Debería caer otra vez Ah, que hace contraataques Mierda Hostia, ha hecho mil de daño Ha reventado La caoquina Bueno, sabemos que este bicho no se puede comer Así El auto poción ha prendido Quina genial Esto Todavía le queda el PM10 Así que no tocamos nada Y seguimos avanzando Por el único camino disponible Que es Esto es un cofre, ¿no? Sí Botas de mago Solo tenía ya Ah, pues no Hostia, pedazo de objeto Anticonfusión, loco Qué bueno Se voy a enseñar a este Que no tiene nada puesto aquí Voy a poner anticonfusión a este Además se lo puedo poner Así no lo confunden Vámonos Visto el cofre de resfilao Porque la guillera me lo dice Me dice Sigue para adelante Hasta, ¿sabes? Coge los cofres Mira Es que graciosa es la guillera He subido aquí, ¿va? Ah, que tengo que poner Vale, espera, sí Voy a seguir por aquí Aquí es donde hay que meter la mano en la pared Ya le dice Meter la mano y hacer caer Meter la mano en el agujero Meter la mano en el agujero Primero va Queda cae la arena Ha empezado a caer arena Y ahora si subo por donde Antes no había camino Pues ahora habrá un camino O sea, subimos por aquí ahora Uy, por ahí no Por aquí Y ahora aquí Habrá suelo para poder pasar ¿Veis? En la cueva Pasa por el siguiente tronco A la derecha Otra vez este Que casi no eres, tío Tran, tran, sequina Vale, ya vamos a llegar A la zona del Moguri A la derecha A la derecha, me he hecho en la cueva El tronco a la derecha Que cueva, que tronco a la derecha Ah, por aquí Cofre Tenedor de aguja Ya lo tengo, ¿no? De hecho tengo el que sigue Que es el de mi trilo Tienda de lona Y un Moguri Para guardar partida O Urred primero Que tengo carta para él, creo, ¿no? Sí, hay que traer la carta Traece por la carta de Atla, Cupo Carta de Atla para Moana ¿Qué dios se ha armado, Cupo? Unos tipos muy raros Se han destrozado la aldea, Cupo Ha sido horrible, Cupo Odio los sombreros puntiagudos Moana, será mejor Que tengas cuidado, Cupo A lo mejor te conviene mudarte, Cupo Oh, está pasando algo muy grave En Burmecia, Cupo Aquí estaré a salvo, Cupo Hmm, estaré a salvo, Cupo Ojalá llegue alguna No, no tiene que venir una carta nueva Pues vamos a guardar Y lo voy a dejar aquí Mañana seguiremos, Hunt Listo Muy bien Mañana seguiremos Que nos queda poco para subir Básicamente ahí arriba Y llegar a la ciudad de De Cleira como tal O el pueblo Como puede llamarlo Y hay que luchar contra un boss Que se llamaba Antoleón O algo así Y ese Había que robarle algo Creo que hay un par de cosas Ah, mira, aquí está El boss Se le puede robar Chaleco de mitrilo Y casco de oro ¿Veis? Sabía yo que había que robarle algo Y luego ya Luchamos de nuevo con Beatrix Y acabamos en el castillo de Alexandria Donde ya Ahí nos juntamos Con el grupo entero ya ¿No? Vamos a conseguir a Steiner Y vamos a salvar a la princesa Conseguimos salvarla Y ya todo el grupo Cuando hagamos eso Todo el grupo está junto Vale, pues eso Gente Se acabaremos Todo el tema de Cleira Que está aquí arriba De este árbol Donde estamos Y nos iremos al castillo de Alexandria Y allí ya nos juntamos Con el grupo ya entero Y ya se queda Siempre junto ya Que yo recuerdo Por lo menos Todo lo que queda Hasta más adelante En el juego mínimo Nos da tiempo A chetar personaje Me refiero Ya se quedan juntos Y ya pues Podemos avanzar E ir haciendo compras Y cosas Sin tener el problema De no tengo el personaje Aquí a mano No sé que lleve equipado ¿No? Pues eso Y eso va a molar bastante Porque podemos avanzar Más rápido Habrá que ponerse Con las chocografías También Habrá que hacer el truco Del dinero infinito Que os lo enseñaré Un cuantito Consigamos el chocobo Que escala montañas Y podremos comprar Todas las cosas También del tetreno De la subasta Que nos va a hacer falta Urgentemente Y poco más De momento al menos Dicho esto Gente Pues nada más Lo voy a dejar aquí Ya digo Que hayamos 50 minutazos ¿Vale? Y ya mañana Pues seguiremos dando de calle Más en una batalla Justo al final De verdad En serio El tonto este otra vez Bueno Si quito el juego De todas formas No está para atrás Como si no existiera Pero bueno Es que si la hago Tengo que No lo voy a hacer Voy a escaparme Y ya está Y mañana Cuando empecemos la partida Cargue la partida Pues ya está A ver si me deja irme Ya está Para acabar Cerrar el juego Dicho esto Lo voy a dejar aquí Ya digo Mañana seguiremos Dándole caña Como siempre Y creo que sí Mañana no toca disidia Creo que no Porque faltaban como 3 días Así que no Mañana seguimos con Final Fantasy 9 ¿Vale? Si mañana me encuentro bien Que yo creo que sí Seguramente volveremos A ritmo normal del canal A dos capítulos por día ¿Vale? O sea Subiremos Final Fantasy 9 Y después estará el Octopath Traveler ¿Vale? El siguiente Si no me encuentro bien Del todo Que yo creo que sí Pero si no Por un casual Entonces solo veréis Octopath Traveler ¿Vale? Y ya al día siguiente Seguiremos con Final Fantasy 9 Pero yo creo que sí Que ya mañana Yo creo que ya tendré para Estaré bien ya Pues ya me encuentro bastante bien Así que yo creo mañana ya Mínimo los dos capítulos Podré grabar Ya creo que sí Pero bueno Ya veremos Va a depender Cómo me levante mañana ¿No? Pero bueno Dicho esto Muchas gracias a todos Y los chicos Pues les pide este capítulo Y te recuerdo Los 19 personas El que sea de Final Fantasy 9 Y como siempre se ha gustado Si te ha gustado la serie Pues ponedla con un buen like Que se vuelve a saber Que os mole Por lo tanto Pues la subo con más ganas Hasta el próximo Adiós chicos